Con palabras bonitas Quisiera decirte lo mucho que te quiero En palabras hermosas poder explicar que por ti yo me muero Y si a veces yo pienso que tu no me quieres, ay me desespero Al no sentir tu presencia se convierte en tormento Mi dicha, mi cielo Y quisiera con mis manos, con mis manos llegar hasta el cielo Y quisiera robarle a la noche para ti un hermoso lucero Y quisiera con mis manos, con mis manos llegar hasta el cielo Y quisiera bajarte una estrella y ponerla en tu pelo mi cielo Música Con palabras bonitas quisiera decirte lo mucho que te quiero En palabras hermosas poder explicar que por ti yo me muero Y si a veces yo pienso que tu no me quieres, ay me desespero Al no sentir tu presencia se convierte en tormento Mi dicha, mi dicha, mi cielo Y quisiera con mis manos, con mis manos llegar hasta el cielo Y quisiera robarle a la noche para ti un hermoso lucero Y quisiera con mis manos, con mis manos llegar hasta el cielo Y quisiera bajarte una estrella y ponerla en tu pelo mi cielo Música 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 Gracias por ver el video